Gracias a las personas que le hicieron un atamento, no había nada, muy bien, pero yo me iba a proteger, porque yo me busco, ¡ay! a llegar, yo veo que lo mismo salvo, yo voy de aquí y un par hasta acá, yo voy a ir a ir, ¡ay! a ir a ir a ir, no tengo que conocer hasta donde ya, para irse a entrenar, entonces quiero muchas veces que no llegues, porque está en la pique, te ven, al mejor otro lado me tienes que andar, La que yo voy a llegar y hacer la técnica de paleta no te voy a descanso, ya de nada. Nada. Yo tengo que tener seguridad y voy a decir ¡Vale! 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 Voy a hacer el siguiente atalto lo que yo quiero, tener la herramienta correcta. ¿Vale? Yo voy a abriar el enemigo izquierda. ¡Vale! Voy a travar, voy a ligar aquí antes entre las su revolutioneras a la distancia se va a descansar hasta donde va a llegar o iniciar a patar. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias!